El hecho de que el sector privado está participando entusiastamente en lo que es la visión mayoritaria y que tenemos que colaborar y trabajar en conjunto, más allá de lo que pueden ser distintas formas de... ¿En qué se le dejó la ranqueza, ministro, respecto a la que se le enteran los temas de reducción de jornada, por ejemplo? No, hablamos de muchos temas, pero yo la verdad que solamente quería tener la oportunidad de dirigir a ustedes tal de gestos... ¿Se marca un segundo tiempo quizás en la relación con los empresarios? No, yo creo que la relación con los empresarios es algo que... Todas las relaciones pasan por altibajo en la vida política también, pero aquí, ahí, yo creo que siempre está la posibilidad de hablar con franqueza, de que las cosas cara a cara, con confianza se pueden hablar y se pueden conversar, los argumentos se pueden sopesar, pero al final el gobierno y el presidente tienen que tomar las decisiones en beneficio del país. Hablamos sobre el tema de reducción de jornada, hablamos sobre CON25, hablamos sobre APEC, hablamos sobre tributaria, hablamos sobre pensiones, hablamos sobre Código Agua, o sea, la verdad que recorrimos la agenda completa. Fue una buena, muy buena reunión, donde por supuesto hay temas que pueden haber algunas diferencias, pero fue tremendamente constructiva. Yo creo que hoy día todos tenemos una responsabilidad con un país entero, este país es de todos y los que tenemos algún grado de liderazgo, tenemos la responsabilidad de cumplir expectativas que tiene la ciudadanía, ya sea en salario, sabemos que es un tema que se nos ha hecho puesta arriba, los endeudamientos de las personas también lo cubrimos, cubrimos el tema de empleo, calidad de empleo, por lo tanto yo soy muy contento porque hoy día hemos tenido una discusión con un enfoque en ciudadanía y en sociedad. ¡Gracias!